Muy bien, ahora hablemos del boceto. Como venimos trabajando, venimos trabajando las líneas, las figuras geométricas y tenemos nuestro primer boceto. Un boceto es la estructura primaria para generar una composición. Se trata de líneas sueltas, grabados y bosquejos que nos van a ayudar a darnos una idea primordial de cómo queremos componer, en este caso, una mejor criatura mítica. Lo que estamos realizando acá son estudios previos. Es muy importante que antes de que quieras hacer una ilustración real que vaya a quedar en tu proceso final, lleves un proceso de investigación, buscar referentes, imágenes. En este caso, los animales más parecidos a los dragones son los lagartos, las iguanas, los dinosaurios, pero eso no te tiene que limitar. También puedes coger aves, mariposas y empezar a lograr una composición más rica y homogénea. Volviendo al tema, lo que vamos a realizar es un boceto con las líneas, las figuras geométricas de otro tipo de dragón. Lo que vamos a utilizar en este caso para empezar a ver la diferencia es un lápiz B y un lápiz H. Voy a iniciar a hacer el boceto con el lápiz H, el cual me permite una línea más gris, menos fuerte y menos oscura. Esto nos puede ayudar para empezar a entender un poco más la geometría. Vamos a iniciar con una figura geométrica diferente para que veamos que diferentes figuras geométricas nos ayudan a composiciones diferentes. En este caso, voy a iniciar con un cubo y como acostumbro decir, líneas sueltas. Ahora, de este cubo que estamos observando aquí, lo que vamos a hacer es añadir otro cubo en la parte inferior. Este tipo de proceso exploratorio simplemente requiere que añadas figuras geométricas para ver qué te puede ir saliendo. Luego, de un cubo 1 y un cubo 2, voy a agregar en esta parte un cubo 3. Como pueden ver, no tengo que hacer mayor presión y con el lápiz H lo que hago es mantener una estructura más limpia. Para anexar el cuello de nuestro dragón podemos empezar a hablar de las líneas dinámicas que hablamos con anterioridad. Simplemente líneas más sueltas que me ayuden a dirigir la tensión hacia otro lado y que me permitan lograr una estructura más orgánica. Aquí está. A grosso modo no podemos observar mucho detalle, pero la imaginación y la investigación es la que nos va a dar esa capacidad. Luego, para la ceja de nuestro dragón vamos a añadir otra estructura en diagonal cuadrada. Como podemos observar, hemos hecho una estructura primaria solo con cubos. Lo que vamos a realizar aquí es empezar a añadir líneas más sueltas que nos permitan ayudar a que el objeto o la composición se vea más orgánico. Añadimos una pequeña circunferencia o un óvalo y ya vamos entendiendo que aquí tenemos el ojo de nuestro dragón. Sutilmente seguimos añadiendo las líneas y con referentes, si no los tenemos, podemos inspirarnos en figuras de acción, como dije previamente en revistas, Discovery Channel o programas naturales. Como la idea es generar una estructura más rígida para este dragón para que podamos ver las diferencias, lo voy a hacer un poco más fuerte en estos aspectos. Luego voy a añadir algo de curva aquí y lo que voy a hacer es sacar un pequeño triángulo para hacer una nariz un poco más diferente, como pueden observar. una pequeña hendidura o curva para sacar su nariz y lo que hago es que con el cubo de abajo de la mandíbula voy a empezar a generar otra dentadura. En este caso, para servir de referente tendríamos que buscar también las escamas, los plumajes o las texturas que quisiéramos agregar a nuestro dragón. Unimos esta línea y como pueden ver ya tenemos nuestro boceto como tal. Este me sirve simplemente para ver qué estructura estoy logrando. Ahora, para los detalles con líneas de nuestro boceto, me voy a pasar a aplicar con un lápiz B. Este me va a permitir generar zonas más oscuras y empezar a añadir detalles. Recuerden que los lápices siempre deben estar afilados. Es muy importante. De esta manera lo que hago es empezar a añadir líneas más oscuras y añadir otros detalles que me van a ayudar un poco más con la estructura de mi dragón. Con las líneas que íbamos agregando y el lápiz B vamos entonces generando un poco más de detalle. Lo que voy a hacer aquí es agregar algunas líneas sueltas. En este caso estoy tratando de simular escamas de pescado muy sueltas sin darle mayor detalle con el lápiz B. En la parte superior me voy a inspirar en algunos montículos como los que tienen las tortugas. Y voy a generar una pequeña cresta con los mismos montículos. Algunas escamas y protuberancias duras. Como pueden observar sigo utilizando la misma técnica de las líneas. Es muy importante practicar y tenerla muy bien interiorizada. Vamos a hacerle una pequeña papada de escamas. Está bien, muy sutil porque los lápices no necesitamos aplicarle presión. Y como les vengo repitiendo, muy importante mantener los lápices afilados. Nos van a dar calidad constante si los mantenemos afilados. Lo que podemos hacer es ir borrando el exceso de grafitos de los cubos que utilizamos para poder dibujar. Y vamos a empezar a añadir un poco más de detalle con las líneas. Procedo a dividir las escamas y voy a hacer pequeños tramados con líneas. Para cada escama en la parte inferior. Como pueden observar estoy tratando de poner líneas sin mayor distribución. Estamos en la parte del boceto. Este tipo de proceso es muy importante. Tengan en cuenta que nuestra ilustración de primera mano no se va a ver con una calidad inherente. Solo la exploración y la búsqueda constante de referentes y de pruebas continuas nos van a ayudar a generar un boceto y una estructura para que deriven una ilustración de calidad. En esta parte voy a agregar más líneas sueltas para hallar un volumen. Y estamos trabajando con un lápiz B. Cada vez que vayas practicando vas a notar que te gustan más unos lápices que otros. De esta manera es que podemos mirar qué técnica y qué tipo de lápiz nos va a gustar más para hacer en un futuro nuestras composiciones. Me da otra línea y añado algunas escamas para empezar a darle mejor calidad. Algunas líneas por debajo muy sueltas que nos van a ir ayudando a darle más profundidad. Como pueden observar solo son líneas. La sumatoria de líneas, figuras geométricas nos empieza a dar volumen en la composición. Vamos a anexar una pequeña sombra ahí, líneas. Y simplemente en el boceto lo que estamos buscando es tratar de identificar los valores más importantes para poderlos recrear. La parte de las escamas de arriba vamos a hacer lo que hicimos exactamente abajo. Dividimos a la mitad la escama y le damos un pequeño sombreado con líneas y reteñimos solo en algunas partes. Este tipo de líneas que vibran las tratamos de encaminar hacia el mismo lado para seguir aplicando la teoría. Luego podemos dar líneas más firmes para que dejen de verse como bocetos y se vean como ilustraciones más acabadas. Todo depende de la calidad que queramos darle a nuestro dibujo y el tipo de estilo. Trabajar distintas líneas y distintos elementos nos van a ayudar también a poder generar un estilo propio. Que es lo que a grosso modo mucha gente busca. Un poco de más líneas y para generar el contorno mejor voy a engrosar bastante solo el contorno de todo el dragón para poder definirlo bien. Como pueden observar ya tenemos nuestros dos primeros bocetos de dragón y podemos seguir en la búsqueda de exploración. Luego nos detendremos un poco más en otras estructuras como las alas, la cola, las garras, entre otros. Pero con esta teoría básica lo que tenemos aquí es que con figuras geométricas, líneas diferentes podemos lograr distintos acabados. Y nos permite ir desarrollando ideas y diferencias para lograr dibujos más impactantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!